Cerro ya una surada, Itza. Bueno, me alegra enormemente, en primer lugar, ver que todos los grupos de la Cámara están a favor de la transparencia, que todos dicen haber hecho mucho, pero han pasado dos oportunidades para aprobar esa famosa ley y no han llegado a ustedes acuerdos. Con lo cual, entiendo que toda esa prioridad no es tal, sino en parte un mero postureo que al final acaba revirtiendo en que una ley de transparencia vaya a tener que entrar por tercera vez sin que haya sucedido hasta ahora nada. Y, claro, es cierto que la corrupción es un asunto fundamental, la transparencia es un asunto fundamental, los grupos de presión son un asunto fundamental, hasta el punto de que nos los tenemos que tomar tan en serio, como ha dicho la señora Pinedo, y yo le preguntaría ¿han presentado alguna iniciativa a ustedes sobre los grupos de interés y los lobbies? ¿Alguna solicitud para que se cree ese registro? Ahora mismo hasta el señor Semper nos invita a hacer una ley en ese sentido, pero ha tenido que llegar el Carrequín Podemos para hacer esa propuesta. No, no amanece mañana, pero es cierto que las buenas voluntades que muestran todos los grupos aquí se tienen que concretar en algo. Y quisiera decirle al señor Lachaga que, efectivamente, la buena voluntad que ahora muestra su grupo transaccionando con nosotros esta propuesta se tiene que convertir en que la ley de transparencia venga por tercera vez y esta vez, espero que de forma definitiva, a este Parlamento para poder ser aprobada. Y sí quiero decirles que el ejercicio de elegancia no exenta de firmeza que he hecho con esta propuesta no debe ser tomada como un chenque en blanco ni por parte del PNV ni por parte del PSE, porque, desde luego, en el Carrequín Podemos vamos a estar vigilantes durante toda la legislatura no solamente para que esa famosa ley de transparencia venga y se apruebe, sino para controlar todos y cada uno de los movimientos que va a hacer el Gobierno. Porque la falta de transparencia es cierto que no provoca la corrupción, pero la propicia y que existe en este país una corrupción de baja intensidad llamada clientelismo, llamada amiguismo, que yo diría que es incluso más nociva que la propia corrupción, porque si bien no afecta al Código Penal, sí afecta al Código deontológico y ético por el cual la ciudadanía rechaza buena parte de los modos de la política tradicional. Nos han dicho desde el PSE, la señora Castelo, que, claro, que efectivamente no amanece con nosotros y que los socialistas han sido los primeros en hablar de transparencia. Bueno, yo no sé si han sido ustedes los primeros, si ha sido el señor Semper, si ha sido de H. Bildu. La verdad es que se están pegando por ser los primeros todos, pero la realidad es que usted ha hablado de transparencia radical, de gobierno abierto, de buena administración. Van a tener cuatro años, señora Castelo, ustedes y los señores del PNV, para demostrarnos cuál es el grado de transparencia radical al que aspiran en todas y cada una de las iniciativas que presentemos aquí la oposición. Ahí nos veremos. Pinedo anderea, zaiatu gara zuekin, adostasun batera iristea, baina zoritxarrez ez da posible izan. Eta benetan, benetan sentitzen dugu, eta sentitzen dugu gure taldearen zat ustelkeriarena kontrako borroka erria eraititzeko akordio funtsezkoa delako. Zuek ezan duzue, zuen dizkurtsoan, atebirakariak gardentasuna eta ustelkeria, kontu keskagarriak direla oso eta ados gaude, baina ez duematen zuen txat ainbesterako izatea. Badiru di suekin senatari bat lortseko akordioak badirela posible, baina alderantziz goimaiako kargoa kontrolatseko Euskal Agencia Martxan Jartxeak es duela ain garantzian dirik. Pensatu horretas. Den aden berriz ere, gomirantzen dizuet bosketa garaian garrentasunaren aldeko suen jarrera adierazteko. Y sí, efectivamente, señor Semper, vamos a permitirles a los grupos el voto por puntos. Creemos que tienen derecho a esa oportunidad, pero no porque consideremos que los dos últimos párrafos han sido necesariamente una cesión de nuestro grupo. He hecho un discurso que ha tratado, como he dicho antes, de ser elegante pero también firme. Y no deberíamos confundir el contenido de este acuerdo transaccionado con una cesión al Gobierno gratuita. Parece a veces que en su grupo, cada vez que oyen la palabra puertas giratorias o control de cargos públicos, desaparece ese complejo de culpabilidad que hace que algunos de sus miembros vaguen como alma en pena por los juzgados de este país, arrastrando esa condena que muchas veces no les llega porque también tienen una justicia a veces a sus pies. Pero sean coherentes, señor Semper. Actúen como se está actuando en las Juntas Generales de Vizcaya, donde su portavoz, Javier Ruiz, está presentando iniciativas contra el clientelismo y el amiguismo. Y, por lo tanto, les pido que apoyen esta iniciativa por coherencia con lo que están haciendo en otras instituciones. Gracias. 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 Gracias.